Recordando la fuerte polémica de Joss Favela, que lo obligó a pedir disculpas, ¿fue con Dalía? José Alberto Insunza Favela, mejor conocido como Joss Favela, es un cantante, compositor y productor mexicano, que se caracteriza por su sentido del humor y talento, con el que ha logrado ganarse el corazón del público. Sin embargo, a pesar de que el intérprete de Cuando fuimos nada se ha mantenido alejado de polémicas y chismes, hubo una ocasión en que por un fuerte escándalo en su contra, tuvo incluso que pedir disculpas. Y es que cabe recordar que un tiempo atrás, la cantante Dalía contó por su cuenta de Instagram que había pasado por un amargo momento, cuando un cantautor se las dio de vivo con ella, y aunque no dio el nombre, ahora se dice que pudo haber sido Joss Favela. Tal como ella lo relató en redes sociales, Dalía corrió a un cantautor de su estudio de grabación, porque además de haber llegado una hora tarde a la cita que tenía con ella, lo hizo con una actitud de vivo, que no admitió la mexicana. En sus historias de Instagram, la intérprete del lindo pero bruto, reveló que ante esa actitud se le salió lo María, la del barrio que lleva adentro, y corrió al cantante. El hombre llegó con una arrogancia, no, 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 ustedes no saben, llevo años en esta carrera, y nunca me había encontrado con alguien tan arrogante y con una energía tan pesada para mí y mis pulgas, pero se me salió lo María, la del barrio, patitas para qué las tiene, váyase, váyase, de aquí ahuecando el ala, y se fue, agarró sus cositas, su guitarra y se fue, dijo Talía. Y días después de dichas declaraciones, fue el mismo Joss Favela, quien se las dio de vivo frente a Talía, pues a pesar de que por mucho tiempo pidió trabajar con la cantante, al llegar el día se le movió el piso, y se comportó muy mal con ella. Dicha situación se consideraba que se trataba de un rumor, pues Talía no quiso mencionar el nombre del cantautor, y por su parte, Joss Favela no ha dicho nada al respecto, aunque fueron varios los medios de comunicación los que manejan esta versión como verdadera. ¿Cuál fue la reacción de Joss Favela al enterarse de dicho rumor? Hubo un malentendido que no sé ni de parte de quién es, ni cómo se dio esta situación. Yo estoy bien tranquilo, porque no sé más que esto que te estoy diciendo. Dijo Favela, Joss Favela pidió disculpas por algo que supuestamente no hizo. Además, Joss Favela se dijo muy interesado en que Talía cante una de sus composiciones, por lo que hasta ha pedido disculpas por algo que no sabe qué hizo. Mis canciones siempre van a estar a su disposición, e incluso he ofrecido disculpas por algo que no sé qué hice, porque creo que ella es una dama de las más grandes de México. Para mí sigue siendo un sueño muy grande que grabe alguna de mis canciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!